Si hay una cosa que los intendentes necesitamos desde siempre es que el gobernador sea un intendente y en este caso se ha generado un combo perfecto que es el intendente de Lanús, candidato a gobernador del conurbano y un intendente del interior, un gran intendente como Miguel Fernández, vicegobernador así que estamos de parabienes, entiendo que tenemos un desafío muy importante para adelante en estos 27 días que faltan para el 22 de octubre pero el hecho de que esta construcción política viene generando resultados muy positivos en todo el país nos da una expectativa que es creciente y que me parece que se puede finalmente cristalizar en lo que necesitan los argentinos tener una presidenta como Patricia Bullrich, un gobernador y un vice como Néstor y Miguel y el resto de los intendentes puede sostener lo que hemos tenido con tanto trabajo desde mucho tiempo y sobre todo una construcción política que se ha consolidado mucho nosotros hemos logrado tal cual se necesita y nos piden los vecinos y las vecinas es que estemos todos juntos porque la pelea que hay que dar no es fácil nunca ha habido tanta incertidumbre como la que hay en este momento por lo tanto somos la alternativa pero hay que trabajar muchísimo Miguel es un dirigente tremendamente generoso y el hecho de que esté aquí hoy anoche estuvo Valentín Miranda que también es el primer candidato a diputado y es de Tranquilauque y bueno él se hizo un momento para venir pasar y acompañar con nuestra gente acá así que siempre es bueno escuchar a alguien que tiene mucha experiencia que sabe mucho que tiene proyectos que es lo que necesita la provincia de Buenos Aires para mí es muy importante estar en contacto con los vecinos, con los amigos sobre todo con Vicente nos une 8 años de gestión y de compartir muchas experiencias muchas problemáticas, muchas alegrías y también muchos problemas así que ya nos conocemos mucho por supuesto que creo lo que dijo Vicente es clave en esta elección es la primera vez que va a haber un binomio compitiendo por la provincia con un gobernador y un vice que son intendentes en ejercicio que representan el conurbano y el interior que además representan por un lado al PRO y un lado al radicalismo también habla de esta conjunción de matices en una coalición que va a ser muy potente al momento de gobernar la provincia la provincia tiene muchísimos desafíos por delante tiene enormes problemas históricos, estructurales, también coyunturales pero nosotros después de la experiencia de 8 años de gestionar cada uno de nuestros distritos sabemos dónde están los puntos más complejos para resolver esta problemática que siempre fue vista la gestión de la provincia desde La Plata muy lejos de lo que pasa en los territorios y como repetimos siempre los intendentes las cosas pasan acá, pasan en nuestros pueblos, pasan en nuestras ciudades los problemas que allá se ven lejanos, complejos, de teoría pura acá son de meterse en el barro y resolver los problemas con los vecinos entonces creo que nosotros le venimos a dar esa perspectiva a este nuevo desafío de gobernar la provincia y además con una cosa que creo que es clave, que está faltando que es la identidad bonaerense yo le escuchaba el otro día a Maxi Pujaro cuando ganó él hablaba de Santa Fe y cuando se ganó en Chaco se hablaba de Chaco y en Mendoza el gobernador habla de Mendoza y nosotros tenemos que hablar de la provincia de Buenos Aires por supuesto que formamos parte de un equipo muy grande a nivel nacional con Patricia a la cabeza pero nosotros venimos a gobernar nuestra provincia a competir por nuestra provincia conociéndola metro a metro y este es el desafío que nos propusimos y que obviamente hemos capturado la atención de mucha gente y con una enorme energía de parte de la militancia en cada pueblo que vamos hay un entusiasmo muy grande frente a este desafío que no es poco pero que creo que va a ser realmente fructífero Sin duda en el caso de llegar al gobierno se va a luchar por algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo que es la autonomía municipal Entre otras cosas sí, creo que esto es una bandera de los intendentes Hoy en 2023 no se puede gestionar el territorio sin autonomía Primero porque, lo repito aunque no le gusta quizás al gobernador a nosotros nos eligen tanto como a él Nosotros juntamos los votos de nuestros vecinos en nuestros pueblos y la única diferencia con el gobernador es que él junta los votos de los 135 distritos pero la representatividad democrática es igualitaria Por lo tanto no hay alguien que manda y el otro que obedece que es la lógica en general que tienen los gobiernos centrales sino que esto es un poder transversal porque en definitiva hay que entender que la gestión pública tiene que atender los problemas de los vecinos no de la política Acá no se trata de transar entre un gobernador y los intendentes es entender cómo el gobernador con su equipo los intendentes con su equipo le dan soluciones a los vecinos Ahí es donde yo creo que se va a volver a recrear el vínculo necesario entre la política y la gente Cuando ese vínculo se rompe producto de que no hay respuestas aparecen los mesías aparecen las ideas medias alocadas con poco sustento que después termina en una nueva frustración Nosotros venimos a poner los pies en la tierra hablar de los problemas que tiene la gente ¿Cómo enfrentarlos? Autonomía municipal, descentralización quiere decir que el poder hay que llevarlo a los territorios pero hay de más que mandarle los recursos porque esto no se hace con amor esto se hace con plata y esa plata hay que distribuirla de una manera distinta hay que discutirla por supuesto nadie quiere ceder poder porque a veces el manejo del dinero da poder pero en realidad cuando nos centramos en esa discusión de quién maneja la plata nos olvidamos que esa plata es para dar soluciones a los vecinos y que